Gracias a todos, bienvenidos, buenos días, gracias de verdad por estar aquí en este momento. Pues me permitiré leer un texto, decidí escribir, entre otras cosas, para dar respuesta a muchos comentarios que amablemente se han expresado en diferentes medios de comunicación, para dar respuesta a muchas personas que se han manifestado a través de las redes sociales, a través de manifestaciones, a las personas que están allá afuera que nos vieron, porque tenía que contar precisamente lo sucedido en el fin de semana pasado, en noticia, por lo cual, pues me permitiré de lectura a este escrito para asumir una postura pública sobre mi despedida del noticiero Matutino de Noticias, MLS Ocuridad, este fin de semana. Sé que les va a parecer paradójico, pero lo van a entender al final, ojalá que al final de la lectura pues no quedara alguna interrogante abierta, y si lo viera, pues de verdad, el tema de las preguntas es uno de los temas principales en esta presentación. Ojalá que cerrara la lectura y que quedara comprendido precisamente el sentido de este relucionamiento. Así que me permitiré, pues, a dar lectura a este texto escrito para asumir esta postura pública sobre mi despedida del noticiero Matutino de Noticias, MLS Ocuridad, este fin de semana. Asunto que ha generado múltiples muestras de solidaridad desde que aquí, desde el asunto. Ha generado múltiples muestras de solidaridad que desde aquí agradezco. Este es un suceso que si bien afecta la vida profesional y laboral de un grupo de personas y de las que me incluyo, tiene una trascendencia mayor a ese mero alcance limitado. Sobre lo que me quiero pronunciar es sobre el alcance mayor de este evento que impacta de diversas maneras a la sociedad mexicana. Una sociedad que en estos días y horas ha dado muestras de determinación y capacidad de respuesta frente a un hecho que le agravia y lesiona sus derechos fundamentales. La vigorosa, fuerte y decidida voz de miles de personas en las redes sociales, Twitter, Facebook, otras modalidades y las manifestaciones en las calles son en sí mismas un gran acontecimiento. La gran noticia de que estamos vivos, de que los mexicanos a pesar de la espiral de violencia, muerte y horror que nos acompañan todos los días, estamos aquí para reconocernos en el espejo y luchar por un México mejor. Agradezco todas estas expresiones y celebro aquí entusiasmada su existencia y el signo vital que les acompaña. Abrazo a quienes en todos los tonos y con los diferentes lenguajes se han manifestado en contra de lo que es a todas luces un hecho autoritario, desmedido e inaceptable. Un hecho así solo es imaginable en las dictaduras que nadie quiere para México. Castigar por opinar o por cuestionar a los gobernantes. El tema nos pega a todos. No solo nos afecta a nosotros como profesionales y a los ciudadanos a los que se les quita un espacio. Se afecta también a este medio de comunicación y al grupo empresarial que desarrolla diversas actividades productivas a favor del país. Este grupo está encabezado por una familia a quien estimo y valor. Fundada por uno de los hombres más queridos y respetados de la industria como fue Don Joaquín Vargas Bones. Lamento sinceramente que sus nombres están siendo afribillados con insultos en las redes sociales por la decisión tomada. Tenemos que preguntarnos por qué sucedió esto y cómo fueron las cosas. Tenemos que preguntarnos por qué sucedió esto y cómo fueron las cosas. El pasado viernes 4 de febrero en mi libre derecho a la expresión formule un comentario editorial que aludía a un incontrovertible hecho noticioso. A raíz de lo ocurrido en la Cámara de Diputados el día anterior cuando un grupo de legisladores exhibió una manta con la foto de Felipe Calderón con los ojos enrojidos en la que se leía ¿Tú dejarías a un borracho conducir tu auto? ¿No? ¿No, verdad? ¿Y por qué lo dejas conducir al país? Naturalmente se produjo una gran tristidez que orilló a suspender la sesión en el recinto legislativo. Había ahí ya una historia que contar a nuestras audiencias. Mi compañero Omar Aguilar presentó con gran profesionalismo ese hecho noticioso con púlcritud, con claridad y con suficiencia. Jamás ocultó ni la manta. Ni el contenido de la manta. Ni a los autores de la manta. No truqueó nada para que los televidentes y los escuchas no se enteraran de lo que decía la manta. No truqueó con nadie y presentó al público, como el público ofrecía, todas las expresiones que en diferentes sentidos se emitieron al respecto. Nuestro auditorio quedó perfectamente informado del acontecimiento y con elementos suficientes para hacer su propia valoración de las cosas. La información presentada me sirvió a mí, de base, para formular el citado comentario editorial. Dejemos a un lado la caricatura dije, tomemos el asunto con seriedad. E hice algunas otras consideraciones y terminé con un cuestionamiento formal a las autoridades. ¿Tiene o no problemas de alcoholismo en el día general de la República? Yo no tengo manera de corroborarlo, pero si fuera el caso sería algo delicado que deberíamos saber. No hay nada de lo que encima la interrogante, especialmente si se trata de algo que de existir afectaría por su naturaleza la toma de decisiones que impactan en todo momento a millones de personas en el país. El comentario editorial cerraba diciendo que el tema y dada su exposición pública a través de la manta de los legisladores merecía una respuesta seria, formal y oficial de la propia Presidencia de la República. La Presidencia no respondió a la periodista. De inmediato exigió a los dueños, que no a la periodista, una disculpa pública inmediata por la tremenda osadía. Demostró con ello un grado de irritabilidad e intolerancia, que por sí mismas hablan de algún tipo de problemática, que por supuesto también deben ser analizados. Reconozco que el cuestionamiento era duro, pero de ningún modo impurioso o difamatorio. Tampoco se refería a ningún punto a la autoridad de lo ética que ha decidido a los dueños. Era simple y llanamente la formulación de una pregunta válida, pregunta hecha por una periodista cuya intención quedaba perfectamente delimitada. El estado de salud y grado de equilibrio de un mandatario, por supuesto, por supuesto que es un asunto de claro interés público. La sociedad mexicana tiene derecho a saber con certeza, sin ofensas, sin caricatualizaciones sobre las condiciones de salud de quien ha tomado y seguirá tomando todos los días decisiones gravísimas que impactan sobre el destino de una nación. Y vaya que se ha impactado el destino de la nación las decisiones tomadas desde los pinos en este sexenio. El motivo de mi despedida, se dijo, fue haberme negado a ofrecer una disculpa y haber transgredido el código de ética del país. Cosa que es falsa y se convirtió solo en una coartada. En este momento, no solo no rectifico, ni me disculpo porque no hay nada que disculpar, sino por el contrario, ratifico la pertinencia de que la presidencia de la República se manifieste al respecto. Lamento sí, personalmente, que el presidente y su familia se han sentido ofendidos por el cuestionamiento. No hubo, ni hay formulación de mi pregunta, ninguna intención o ánimo de ofender. Lamento que ellos se hayan sentido ofendidos. Es claro que así ocurrió, pero aún así, la pregunta sigue vigente. El ejercicio del poder hace que las figuras públicas sean sujetas a escrutinios e interrogantes a las que no estarían sujetas otras personas por razón precisamente de sus responsabilidades y del impacto de sus decisiones. En una democracia, esto forma parte del juego. ¿No tuvo Bill Clinton que hablar de semen depositado en el vestido azul de la muchacha ante una audiencia de millones de personas? ¿No acaso el estado de salud de Bina Rousseff fue motivo de debate público antes de llegar a ser la presidenta que es? ¿Acaso no son las francachelas y excesos de Silvio Bertusconi materia de debate nacional? ¿Por qué en México los empresarios de los medios pueden ser sometidos a presiones indebidas para que silencien a los comunicadores? ¿Por qué la sociedad mexicana se tiene que conformar con una sola visión de las cosas? ¿Por qué fatalmente tenemos que vivir con la existencia de un buro polio televisivo que no solo envilece las pantallas con programas denigrantes y nocivos como los de reciente estreno sino que es de en sí mismo un poder que ha dañado la vida democrática nacional? ¿Por qué México está entrampado en una espiral de degradación infamia sin que hagamos nada al respecto? ¿Por qué, como dicen los firmantes de una de las cartas de protesta publicadas en estos días, seguimos dejándonos conducir de esta manera al país? ¿Qué clase de democracia es esta? Que por un comentario editorial que por un comentario editorial que irritó al gobernante se le corta la cabeza a quien opinó. ¿Por qué desde el poder político pueden llevar las cosas al extremo escalando el conflicto deliberadamente hasta lograr hacer las cosas imposibles tanto al empresario como a la periodista ocasionando la rotura? La pregunta es ¿cómo es que pudieron elevar desde los pinos el grado de exigencia pidiendo casi la humillación por un hecho absolutamente sobredimensionado? ¿Cómo es que un empresario a quien tenemos por decente lo llevaron a comportarse de esa manera? ¿Cómo pudieron lograr que se sintiera obligado a tal punto como para exigirme la lectura de una carta obviamente no escrita por mí en términos que me eran ajenos y por supuesto no empataban con lo que dictaba mi conciencia para satisfacer la ira presidencial? Una exigencia de la lectura indigna de esta carta que quien me la formuló sabía de antemano que yo rechazaría. Se llegó a ese extremo se llegó a ese extremo por el grado de vulnerabilidad en la que quedan quienes tienen negocios o concesiones en el mundo de las telecomunicaciones y los medios de comunicación en medio. Ese es el tema verdadero. En este caso hay un conjunto de concesiones en juego y la resolución final sobre lo que pase con ellas se encuentra en el cajón del presidente. Lo que debería ser técnico jurídico y legal en la realidad es un asunto político y discrecional. La aprobación que ha pasado ya por todos los filtros legales y técnicos para tomarse está sujeta a la venia final del presidente y ni siquiera a la venia final del presidente sino a la venia final de quien a su vez presiona al presidente. Es decir a los poderes dominantes por las telecomunicaciones cuyo poder desmedido impide la entrada de nuevos competidores y a los que existen y les hace la vida verdaderamente imposible. Persiste a nuestros días un elemento que condiciona y distorsiona la relación de los medios con el gobierno que es esta discrecionalidad. Esta discrecionalidad política en la toma de decisiones en materia de refrendo y oterramiento de concesiones en el ámbito de las telecomunicaciones. Es esta una de las razones fundamentales por las cuales en México no se despliega a plenitud un derecho fundamental como el de la libertad de expresión. Asuntos que deberían resolverse con la mayor certidumbre jurídica en materia de plazos, planes de cobertura, planes de negocios y de inversión terminan siendo asuntos de decisión política y no de las áreas técnicas en la materia. Es el caso de las... ...